Ese de Rancho Los Benítez se llama San Coyita, y agarró los cinco bonitos, se los está llevando mamita, este es el San Coyita con orgullo está arriba, y lo poncho bonito, lo poncho hermoso, le saca contelo, y Rancho Los Benítez y Señor, ahí es el animal del diablo, animal del reparo, y lo poncho hermoso, el peligro sigue arriba, el peligro sigue abajo, en la segunda salida se van a bajar, ¡Cuidado!